Una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. No solo son números, son nuestras compañeras, nuestras hermanas y madres. La detección precoz es vital. No esperes. Visita a tu ginecólogo una vez al año. Regatea el cáncer de mama. Porque tu verdadero rival no está en el terreno de juego.